Y ahí se produce la salida Leirapruval está al frente Forbidden Prince A la parte de adentro le persigue en la segunda posición Tercero y último está quedando Janos Kat Leirapruval Pegando dos cuerpos Sobre Forbidden Prince Se corre en el segundo lugar Tercero sigue Janos Kat 22 95 los primeros 400 metros para Deirapruval Juan Carlos Díaz Mantiene Deirapruval muy cómodo Dos cuerpos la ventaja sobre Forbidden Prince Que trata de acortar terreno Ahora desde el segundo lugar colocándose a cuerpo y medio Cuando entran hacia los 550 Deirapruval su jinete Muy pendiente a los movimientos Del ejemplar Forbidden Prince 45, 82 La media milla y sigue Deirapruval dominando Dos cuerpos nuevamente despega Deirapruval en el segundo lugar Janos Kat bastante atrás en el tercero Entrando a la recta Juan Carlos Díaz Trabajando levemente ahí Buscando que el caballo cambie de manos Despega seis cuerpos ya en los 150 Dejando atrás fácilmente a Forbidden Prince Janos Kat sigue tercero y último Los 1200 metros en unos 10.58 Deirapruval viene a ganar esta primera carrera de hoy Con tiempo de Lo veremos después Llegó en el segundo lugar Forbidden Prince Tercero y último Janos Kat Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video